La Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales se encarga de decidir las controversias que en materia de derecho de autor y derechos conexos hayan sido asignadas a la Dirección Nacional de Derecho de Autor en instancia jurisdiccional y de conformidad con la ley. Durante este 2020 se logró implementar una Administración de Justicia en temas de derecho de autor y derechos conexos 100% virtual, implementando todos los protocolos para la presentación de solicitudes en línea, memoriales y la realización de audiencias virtuales a costo cero y beneficiando a todos los autores, artistas, empresarios culturales y de conciertos. Conoce el informe detallado de esta subdirección en el micrositio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, alojado en nuestro portal web www.derechodeautor.gov.co estándeeeee%, el logón. jumpa ! j j j j j Gracias.